¿Quién me mandó mensaje? A ver... Pero me había muteado esto, espérenme. Ojalá me toquen los ara-aras porque son ara-ara de ni... Yo tengo miedo, o sea, yo siempre lo voy a decir, tengo miedo de decepcionarlos. O sea, me da mucho nervio llegar a decepcionarlos. No sé. Espero que mi ara-ara sea suficiente para ustedes. No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa. De verdad lo he practicado, eh. O sea, no crean que he estado nada más de que... Ok, cuando llegue el momento, lo voy a improvisar. En el absoluto. ¿Qué tal si el mío es el primero? Me voy a sentir muy mal. De hecho, si le dicen me decepciono a ser ara-ara, van a ver baneados, eh. Feliz cumpleaños al cumpleaños, sí. No pino dicho ara-ara. Solo digo ara-ara normal, pero no lo digo con el tonito. Así que ya veremos qué tal. Oh, wow, me siento, me siento intimidada. Dream tiene el poder de hacerme decir ara-ara en cualquier momento. Señor, qué suerte tienen algunos. ¡Ah! ¡Qué miedo! Se puede, se puede. Me dio miedo, maldita sea. ¿Les jure que me puso fría? ¿Nia? Oh, estuvo cerca. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah!